En este bonito programa musical, vamos a bailar algo que nos acaba de mandar y se nos vamos a dedicar a publicidades de Estonito, Los Ángeles, California. ¡Bailamos! Esta es una más para los prisioneros del amor y publicidades de Estonito en Los Ángeles, California. Vamos a bailar, señores, se llama La Julia de las Iglesias, hoy para publicidades de Estonito, esta noche. ¡Vámonos, Riggis! Esta noche. Y publicidades de Estonito en Los Ángeles, California, esta noche. Ángeles, pero mira que es un hombre. Ángeles, que se ponen una de reyes, por favor, compañero. ¡Ahorita te la copas, güey! Esta noche se va a hacer un video de YouTube. ¡Hasta bien, güey! ¡Un offbeat! La gente de pieza de la Sina USA, que viene el sonido, compañero. Esta noche, vamos a bailar, sonrosos, ángeles, la cubia de la iglesia. Esta noche, publicidades de Estonito, Los Ángeles, California, el famoso padrecito. Esta noche, a Juan Riggis, Andrés Simónich, y para la máquina del sabor. Sabor latino. Sabor latino. Esta noche, a Juan Riggis, para la Patricia García que nos acompaña. Buenas noches, bienvenidos. Esta noche. Vamos a Riggis. Es auténtico. Otra para Guerrero. Vamos a ver. Esta noche. Dice, para Patricito 69. Sonido de Pe. Ahora en Pensa Díaz. Sonido de Arnalido. Esta noche. Sonido de Scans. Flaco. Esta noche. Ángeles de Publicidades, El Tonito. Publicidades de Tituco. Esta noche. Echuenle saludos. Dice, sonido de Miero. Esta noche. Dice, mandame los saludos. Para, para médicos. De Tecali, Puebla. Esta noche. A Juan Riggis. Vamos a bailar. Esta noche. Ángeles. Dice, saludos para Valeria. Siempre apoyando a Radio Diversión Latina y el sonido de los pueblos desde lejitos. Mandando un saludo para Valeria García. Esta noche. Gracias. A Juan Riggis. Ángeles de Publicidades, El Tonito. Mándame los saludos para los médicos de Tecali. Esta noche. A Juan Riggis. Con la presencia de Publicidades, El Tonito. Ángeles de Publicidades, El Tonito. Esta noche. A Juan Riggis. La presencia musical de Carlos Serrillo Morales. Sonido de Scans. En Puebla. Esta noche. Con la presencia de Publicidades, El Tonito. En breve. Ángeles de Publicidades, El Tonito. Y a Juan Riggis. Y a Juan Riggis. Y a Juan Riggis. Hola, dice los saludos para Andrés José Luis Álex. Toda la dinastía. Ya no se acompaña. Dinastía Pelasta. La gente de Zelandia es siempre presente. Con los dedos de los pueblos de la Radio Dimensión Latina. El sonido de la latina. Es un sabor. Es un sabor. A Juan Riggis. Ángeles para la máquina del sabor. Esta noche. Sabor Latino. La gente de Claselita La Bella. El sonido Benny Boyz. 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 Esta noche. Con los dedos. discs sonido Toubooks. Y a Juan Riggis. señores los dejamos en buenas manos y agradecer el sonido auténtico por la invitación y poder enlazar dos radios en esta noche claro que si señores y ya viene la de regreso